La radio que suma, una más uno, con Kiko Barroso y María Doménec. Cinco minutos ya sobre la 12 del mediodía, un miércoles más María, seguimos recorriendo Canarias y lo hacemos a través de las radios escolares. Les preguntamos a los oyentes si les apetece venirse de Palique. Pues sí, claro que sí, vénganse de Palique porque hoy la parada la vamos a hacer además en la isla de Tenerife para conocer la radio del IES Geneto, Geneto Radio, que está en la laguna y desde allí, bueno, hoy desde aquí nos atiende un profesor que la conoce estupendamente. Está jubilosamente jubilado, desde nada, ahora nos contará desde cuándo. Él es Ángel Antonio Adán Peñalosa, profesor de edificación y obra civil. Ángel Adán, bienvenido a la radio. Buenas tardes María y buenas tardes Kiko desde Gran Canaria. Hola. Ahora se lo voy a enseñar para que también lo vea por el circuito interno, porque alguien que pone en marcha una radio seguro que también es capaz de hacer lo otro. Y tuitero María, que acaba de tuitear. Y tuitero, y tuitero, está todo él, la verdad. Profesor, ¿cómo lleva estas primeras semanas de jubilado? Pues nada, bien, casi casi sin tiempo para nada, porque no he parado, estoy ahí intentando que tenga actividad, entonces ha apuntado. Hola Kiko. Hola, le estoy saludando por el circuito interno. Vale, vale, claro, fantástico. A través del ordenador, claro. Muy bien, pero bueno, así os tengo a los dos en esta visual. Y como te iba diciendo... Ay, que yo nunca me había visto. Pues ahora te puedes ver, nos está viendo a los dos. Y bueno, pues intentando esto, no estar en el sillón tirado, sino bueno, pues haciendo un poquito de deporte, intentando aprender timple, intentando aprender un poquito de inglés, a mi asignatura pendiente. Ay, como la mía. Ay, como la mía. Y viajar en la medida de las posibilidades que estamos intentando hacer, Canarias, me refiero a visitar Canarias, que tenemos un territorio magnífico y fantástico. Desde luego que yo quiero también jubilarme para ponerme con lo del inglés. O sea, yo tengo ahí un tiempo, ¿eh? Ángel Antonio, el IEG Neto empezó siendo un centro de FP, pero desde hace algunos años también imparte formación de bachillerato y eso. Pero ¿cuándo y cómo llegó la radio con ese nombre tan bonito, Gente Neto Radio? Bueno, pues mira, comentarte que, bueno, yo estoy en el instituto desde que se inauguró hace muchos años. Ya 30 y pico de años, 36 años, me parece que son 37, y bueno, efectivamente fue un centro de formación profesional donde estábamos en delineación, moda y madera. Y luego, pues empezamos con un IE, se creó un IE, que es donde estuvo el bachillerato y la ESO, ¿no? Que, por cierto, ahí fui jefe de estudios cuando se inauguró, cuando se inauguró, no, cuando pasó a hacer IE, y me salieron mis primeras canas. Porque ver a las chicas y chicos pequeños, pues, en fin, suspirando por chicos mayores, pues la verdad no fue fácil. Pero bueno, hoy en día ya estamos totalmente incorporados. Las preocupaciones, ¿verdad? La responsabilidad. Tremendo, tremendo. Esas canas no fallan. Además, bueno, hay que decir que ya tenían un camino adelantado en el periódico del que heredaron el nombre. ¡Qué bonito! Efectivamente. Gente neto, ¿no? O sea, hablando de eso, de la gente, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Una profesora de lengua, Elena, que le mando desde aquí un gran abrazo, pues fue una de las impulsoras en ese periódico tan bonito que era Gente neto, puesto que el centro se llama Geneto, como tú bien sabéis. Sí. Y entonces, pues, hace cinco o seis años, pues, teníamos esa intención. Yo siempre he sido, yo he llevado siempre el tema de las TIC en el instituto y teníamos ganas de salir al exterior, ¿no? No solamente con las redes sociales, que yo era su community manager, sino además por este medio maravilloso. Hicimos una radio y la empezamos en el hall del instituto, una radio abierta, o sea, que empezamos con dos, o sea, con un micro, una cajita de mezcla y dos altavoces. Y el nombre, pues, buscando, buscando, no tuvimos que buscar mucho. Pues, Gente neto era el periódico, pues, Gente neto radio. Y, bueno, y así se quedó y bien, la verdad que ha sido una experiencia o sigue siendo una experiencia maravillosa. Hay que decir, Kiko, que lleva una camiseta también de Gente neto radio. Así en blanca pone Gente neto y luego eso, el símbolo es como unos cascos, ¿verdad? Y qué más reflejan en eso. Cuando vayan al instituto, que os invito, aunque ya yo no esté allí, ¿no? Pero, bueno, os invito a ir, que seguramente seréis bienvenidos. Veréis que hay una puerta grande, que es el logo. El logo este es la puerta de entrada al instituto. Ajá. Y entonces un compañero, José Almarrero, de edificación, nos hizo el logo. Oye, tenemos que hacer un logo. Bueno, pues, cogió ese logo del instituto, que es el logo propio del instituto, y le puso unos cascos alrededor. Pues, está genial. Y entonces, pues, bueno, con esta vamos a todos los sitios, incluso, como tú bien sabes, en Gran Canaria, que nos hemos visto. En el de Palique. En el de Palique, del amigo Esteban. Bueno, del amigo no, que uno de los impulsores es Esteban Santana, que le mando un abrazo fuerte. Y ha sido un magnífico. Pues, siempre íbamos, pues, con nuestras camisetas, ¿no? Para no perdernos, entre otras cosas. Y dar la nota. Que me digo yo que alguna de las radios escolares alguna vez tendría que ponerle el nombre de Esteban. También, yo creo que sí. Seguro, vamos. Por lo menos... Esteban Radio. Total, total. Un homenaje como mínimo. La verdad, la verdad que sí, se lo merece, se lo merece. Claro, ¿con qué programación empezaron? Y ahora, cuéntanos, Ángel, ¿qué programación tienen? Bueno, mira, cuando comenzamos, como te dije, en el hall, era una vez a la semana, en los miércoles, que era cuando yo tenía un poquito de tiempo, en un programa que inventamos que se llamaba Recréate. ¿Por qué? Porque lo hacíamos solo y exclusivamente en el recreo. Ah, qué bueno. Entonces, era Gente Neto Radio, en tu programa Recréate de los miércoles, ¿no? Poquito a poco, bueno, se hizo una escaleta en el que hay una intro, que además se la mandé a Ana incluso. Que la intro, no, perdona, lo que es el... Sí, la sintonía, ¿no? La sintonía. Escucha, 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 escucha. Si quieres divertirte, escucha Gente Neto Radio. Tu radio amiga. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, se me han puesto los pelos de punta. Me gusta, me gusta. Y entonces, bueno, ahora te cuento de ahí. Hace, ya te digo, seis años, pues empezamos ahí y luego poquito a poco se fueron incorporando compañeros, profesorados a esa radio, ¿no? Tienen una escaletita muy sencilla en el que hay una intro donde se saluda. Luego hay cinco minutitos de música. Luego hay 20 minutos, un espacio para hacer el tema del día o bien una entrevista. Hemos entrevistado a personajes tan, tan, tan espectaculares como el señor del bar, el conserje, la conserje, las señoras de la limpieza, el alcalde de La Laguna, el presidente del gobierno de Canarias, un deportista. O sea que ha pasado por nuestros micrófonos todo tipo de personas y personajes interesantes, ¿no? Y luego terminamos con un poquito de música después de ese espacio de 15 minutitos, 20 minutos. Y luego ya pues hacemos la despedida y la sintonía. Estamos en el hall, está abierto, los chicos van, cogen su llave, abren las puertas, se conectan, se cogen su bocata, porque como en la radio no se ve, se pueden comer porque es el espacio del recreo. Y nada, la verdad que lo hemos hecho ahora todos los días de la semana, de lunes a viernes, en ese intervalo, ¿no? Y todos los días un recréate distinto. Recréate con la igualdad, uno. Recréate con la tecnología, que era el mío. Recréate con el deporte. Recréate con las matemáticas. Que sé que a Kiko le encantan las matemáticas. Escuché, escuché que le gustan mucho. No, crees. Somos dos aquí de letras puras, Ángel. Y bueno, la verdad que tengo que agradecer al profesorado que se ha involucrado y a los chicos, ¿no? Y ellos se lían buscando la información de lo que van a hablar o bien de la persona que va a venir. Con lo cual, pues, hay un montón de facetas que los chicos hacen, ¿no? La parte tecnológica, la parte lingüística, en fin, muy bien. Lo que está claro es que se aprende mucho, no solamente hablando por la radio, sino preparando, ¿no? Los contenidos de la radio. Recréate, qué nombre más bonito. Mucho, mucho. Que bien refleja el momento para un programa de radio que hacían en el recreo y que se escuchaba a la hora del recreo. Sí, es en la hora del recreo. Lo que sí es verdad es que, bueno, fue la primera radio pionera de los centros públicos canarios, cuidado, en streaming. O sea, teníamos un canal en streaming ya hace seis años, que lo empezamos con vídeo en streaming, incluso un canal de vídeo en directo. Y luego, porque hay muchos centros que tienen una radio magnífica. Y les mando un recuerdo y un abrazo a todos, porque conocemos mucho, gracias a Depalique, ¿no? Pero, y hay centros que tienen una radio impresionante, tienen una pecera espectacular. Nosotros somos muy, muy chiquititos, tenemos ahí un pequeño kiosquito. Y sí fue el centro que emitió en streaming por primera vez a través de internet, ¿no? Y consiguieron hacer historia de esa manera y sonar así de bien. Muy buenos días. Hoy, 11 de marzo de 2020, le damos la bienvenida a Recréate, con nosotros. Un programa de Gente Neto Radio. Saludamos a la audiencia en nombre de Marcelo, Carla y a la mesa de estación Lila. Y nuestro profe Raico, aquí presente. Les lo dejamos con nuestra primera selección musical. Y anunciando que después hablaremos de nuestro nuevo programa de los miércoles. Así renovamos un poco. En esta ocasión, el programa de hoy, la vamos a hablar de nuestra querida amiga Emily Nothard. Buenos días, Radio Dientes. Queremos empezar nuestro programa de hoy aprovechando que este domingo, día 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hablándoles de una científica que el propio Einstein calificó como un absoluto genio matemático. Buenos días, Radio Dientes. Buenos días de nuevo. Como es habitual, abrimos nuestro programa con el Observatorio de la Violencia hacia las Mujeres. Destecamos el último caso el día 28 de enero. La última mujer asesinada se llamaba Rosa. Tenía 40 años. Su novio fue detenido en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona, cuando trataba de coger un vuelo para darse a la fuga. El padre de Rosa alertó a la policía al no poder contactar con su hija y encontraron su cadáver en su domicilio. No había constancia de las denuncias previas. Desde Recréate en Reto por la Igualdad, manifestamos nuestra repulsa a todo tipo de actos violentos que agreden y acaban con la vida de las mujeres. E incitamos a la denuncia y condena de los maltratadores y asesinos. Recuerda que el número para denunciar la violencia machista es el 016. No deja huella en tu factura. Bueno, María, tenemos cantera ahí. Tenemos sustitutos en una más uno los que queramos. Total, ¿eh? La verdad que se me ponen los pelos de punta y ese es un programa, un Recréate con la Igualdad, que la lleva una compañera, Clara, que tenemos un proyecto estable en el centro. Y todos los días, todos los días, perdón, perdón, toda la semana, ella hacía ese programa magnífico, trayendo incluso personas importantes, haciendo visible ese gran problema, esa gran lacra que tenemos en la sociedad ahora mismo. Y la verdad, eso le da una fortaleza tremenda y los chicos se mentalizan, ¿no? De que eso no es así. De hecho, gracias a ese programa, esos programas y a Clara, logramos meter lo que es el vocabulario inclusivo. Ya hablamos de profesorado. Muy bien, ¿ves? Dando pasos, claro, claro. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Igual que ustedes hacen una labor encomiable. Bien, hablabas de que han sido la primera radio en emitir también en streaming, ¿cómo decimen las temáticas que abordan? ¿Quiénes componen, por lo tanto, el equipo? ¿Quiénes cocinan cada programa, como hacemos aquí cada día? Muy bien, pues mira, bueno, yo estoy de coordinador de todos los días. Cada profesor, perdón, tengo a cuatro compañeros, uno de cada día, aparte de mí, en un día. Y luego, el tema está, como bien te dije, un día es el tema de Recreate con la tecnología, que lo llevo yo, y la igualdad, matemáticas, y cada profesor hace su programa con su alumnado. A veces lo hacen con un grupo de clase, y entonces lo traen, no grabado, lo hacen grabado en directo. Vale, lo graban ahí mismo, ¿no? Lo graban en directo, ¿no? Que incluso pasa el filtro, claro, de no podemos tener la música completa, si no tengo que estar recortando, más que nada pensando en el tema de la música, que no es libre, ¿no? Sino es pública, ¿no? Publicitaria y tal. Bueno, pero cada equipo son totalmente independientes, lo único que hago yo es animarlos, oye, ¿qué vamos a hablar? ¿A quién vamos a traer? Oye, profe, a mí me encantaría traer a una chica que estuvo en operación trifónica, digo, pues a por ella. Y entonces me pongo, nos ponemos manos a la obra, y enseguida contactamos, y luego ya ellos buscan su biografía, hacen las caletas, que tenemos las caletas. Preparan su guión, se preparan su guión. Y aprenden también la importante labor de producción que, por ejemplo, aquí la llevan a cabo nuestras compañeras, y en concreto en una más uno, Ana Freire, el llegar hasta el protagonista al que quieres entrevistar, que a veces no es fácil. No es fácil. Le envío un saludo a Ana, que me llamó el lunes precisamente para esto, ¿no? Efectivamente, los chicos aprenden o practican competencia, la competencia digital, la competencia tecnológica con la mesa. Además, procuro que ese grupito, que son tres o cuatro alumnos, uno en mesa de producción y dos o tres en la mesa con tres micros, que pasen todos por la mesa técnica, chicos y chicas. También la parte lingüística, la competencia lingüística también la hacen, la competencia matemática, la competencia de investigación. La verdad es que es un mix, ¿no? Y si es verdad que me llama mucho la atención cómo crecen, es lo que más me gusta. De ver alumnados que, no, no, profe, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero estar en el micro porque me da vergüenza. Digo, chacha, pero si no te va a ver nadie, si no te va a escuchar nadie, olvídate que eso es para nosotros. Y al final no se le puede quitar el micro. ¿Qué bueno, qué bueno? No se le puede. Y entonces crecen, crecen profesionalmente y eso es una cosa que... Ángel, ¿y al final han conseguido el reto de que toda la comunidad educativa esté representada en la radio? Bueno, toda la comunidad educativa, bueno, pues, todos, todos, no... Bueno, es que han pasado todos por los micros, como te decía, ¿no? O sí, te digo porque, mira, han pasado padres, han pasado profesorado, han pasado personal de la limpieza, que para mí son todos mis compañeros y compañeras. Es decir, el señor del bar, la señora de la limpieza. Es que eso es clave. Brita, yo digo que los colegios o los institutos es un barco. Y tan importante es el marinero que eleva el ancla Olimpia como el capitán que lo dirige. Entonces, he conseguido que casi todos participen. Yo creo que sí, yo creo que te podría responder que sí. Ángel, y has dado un aspecto clave detrás del micrófono. Bueno, normalmente también hay grandes tímidos, ¿no? Lo hay también aquí en nuestro día a día. Pero esa timidez, muchos de estos chicos y chicas la han vencido. E incluso, como dices, le han cogido el gusto al micrófono. A lo mejor luego, fuera de micrófono, oye, son más vergonzosos o les cuesta más. Pero están superando también esa barrera, ¿no? De hablar en público, de dirigirse a alguien, de tener esa conversación. Total. Más allá incluso a veces de las redes sociales, de los móviles. Ese cara a cara, ¿no? Vía radio. Muy, muy importante. De hecho, ahora estoy recordando un caso de un alumno concreto, que él seguramente me estará escuchando, porque yo le mandé ayer, que fue uno de mis primeros cooperadores, que tuvo acoso escolar cuando era pequeño. Y él lo contó, lo contó ante los micrófonos. Y eso fue importante. Eso fue importante porque si los chicos ven y escuchan a alguien de su entorno que ha sufrido y que ya no lo sufre, pues evidentemente aprenden muchísimo, ¿no? Y como te digo, crecen muchísimo, más que profesionalmente, personalmente. Ángel, ¿y tú crees que serás el próximo entrevistado cuando la radio vuelva? Bueno, pues yo me jubilé el día 2 de octubre, que además es Día de Mi Santo. Muy bien. ¿Verdad, Los Ángeles Custodios? Sí, es verdad. Me jubilé afortunadamente con una gran mujer, mi mujer, que es compañera de mi instituto también, del instituto, y nos jubilamos los dos juntos. ¡Qué ridículo! Los dos juntos empezamos en esta historia. No quiero seguir entrevistando a Ángel, qué envidio. No quiero seguir hablando contigo. Y estudiamos juntos aparejadores y luego opositamos juntos y terminamos juntos en el mismo departamento. Y bueno, nos hemos jubilado los dos juntos, ¿no? Y como te iba diciendo, es importante que, bueno, que yo fui dando todas mis... Fui pasando toda mi información a mis compañeros, porque era coordinador TIC, el de la radio y tal y cual, y fui repartiendo a Carlos Bruno, que es el compañero que se ha hecho cargo de la radio y que le mando un abrazo fuerte y todo mi apoyo y tal. Me dijo, Ángel, pues, este año que estamos tan complicados con el tema de la COVID, y es verdad, hemos pensado, además tenemos varios recreos, con lo cual el programa va a tener que variar un poco, porque además participa la ESO, bachillerato y formación profesional. Dice, te voy a pedir un favor. Digo, ¿cuál? Dice, que vengas a la primera entrevista de radio. ¡Qué bueno! De hecho, yo no quiero ir al centro porque no quiero influir en nadie y quiero apartarme muy delicadamente, pero ese día voy a ir, ese día voy a ir. Ya se lo comuniqué a la directora esta mañana, digo, pues, si me das permiso y me invitan, pues iré. Hay un oyente que dice, buenos días, buena iniciativa, decirle a los jóvenes que participen en la radio, que no tengan vergüenza. Si preparan temas en casa, al final les gustará el tema de la radio. Y es verdad, al final esas cosas que hagan a través de la radio, probablemente por la experiencia de hacerlo a través del medio, no lo olvidarán. Ángel, ¿verdad, Kiko? Que sembró la semilla de la radio en el centro. Serán ahora otros compañeros los que seguirán junto al alumnado regando esta bonita planta. Y él, pues, siempre quedará ahí como esa huella, desde luego, que todos recordarán, por haber tenido esa iniciativa por activar Gente Neto, que es como se llama esta radio escolar en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Hoy, en el de Palique, con nuestras radios escolares, conociendo este maravilloso proyecto. Ángel Adán Peñalosa, gracias, profe, por venirse a la radio. Muchísimas gracias. Agradecer a todos los que han colaborado conmigo en estos años. Y un deseo. Por favor, profesorado, alumnado, anímense y pongan una radio en su vida. De verdad que no lo van a olvidar. Si es la de una más uno, no nos importa, ¿eh? No tenemos ningún problema. Un abrazo muy grande, Ángel. Gracias, Kiko. Gracias, María. Y también el agradecimiento a Ana, que me atendió fantásticamente, y a todo el equipo. Es que tú sabes, Ángel, que una más uno suman tres. Sí, exactamente. En la radio. Sí, sí, sí. Aquí, desde luego. Y un abrazo especial, Esteban. Por supuesto. A Esteban. Siempre presente. Que es tremendo como Esteban nos ha involucrado a tanta y a tanta gente que tú lo has visto en Gran Canaria. Sí, es grandioso, es grandioso. En esa calle. La labor que ha llevado a cabo. Que no para. Y sigue recibiendo reconocimientos. Gracias. 12 y 26, Kiko. Oye, ¿te parece que nos asomemos a la ventana? Pero sí, es a la de Calero, ¿eh? Venga, vamos a ello.